Yo quiero un poco de expresión en español. Bienvenidos y bienvenidos a todos. No les leo el texto que es muy chiquito. Ok. Día de acción internacional contra los desahucios y deslizamientos. Ok. En todo el mundo gente se resiste a los desahucios y desplazamientos. La situación en el estado español es espacialmente dramática, pero la resistencia está dando resultados. Desde los inicios de la crisis en el año 2007, mucha gente ha perdido su fuente de ingreso y su vivienda. Durante los pasados cinco años, más de 350.000 familias han sido desahuciadas. Esta situación ha provocado últimamente algunos suicidios. Además de una fuente fuerte resistencia contra los recortes de los sueldos en la sanidad y en la educación, la gente defiende su derecho a la vivienda. Desde hace cuatro años, vecinas en todo el país organizan su resistencia en la plataforma de los afectados por la hipoteca, PH. Estas redes vecinales impiden desahucios, ocupan casas que al parecer pertenecen a bancos, para liberar viviendas y presionan con sus actividades a los bancos y a las autoridades. La paz llama a los movimientos en toda Europa el día 18 de marzo en tener obligaciones a aceptar la legislativa popular. Esta ILP cambiaría la ley hipotecaria, acabará con los desahucios y ayudará a mejorar la vida de millones de personas. Simultáneamente, este día de acción es un inicio para conectar nuestras luchas en diferentes países. También en Berlín, la gente se resiste al aumento del alquiler y a los desahucios. Iniciativas de todos los barrios, COTICÓ, la Alianza Translamos-Pagenda y muchas más muestran al disgusto en toda la ciudad en formas muy diversas. No limitamos nuestra lucha al barrio, la ciudad o al país. Es una lucha en contra de entender la vivienda como una mercancía y no como un derecho, en contra de la especulación y en favor de nuestras necesidades. Por eso manifestamos nuestra solidaridad con la paz de España y con toda la gente que pierden sus viviendas por intereses capitalistas. Por una Europa de los movimientos. La vivienda no es una mercancía. Todas nos quedamos aquí. Ok, die Idee es, dass wir ganz viel Krach machen, so dass der Botschafter uns hört. Wahrscheinlich wissen die sowieso schon, dass wir da sind. Aber ihr könnt auch selbst Slogans vorsacheln, wir haben ein paar Slogans auf Spanisch. Wir können auch auf Deutsch Slogans schreiben. Die Idee ist laut zu sein, vor allem laut, um gehört zu werden. Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede.